Carlos Felipe de Suecia se superó a sí mismo al participar en Basalopet, una pista de esquí de 90 kilómetros que une Sade y Mora y que está vinculada con la historia de Suecia al estar inspirada en la huida que el rey Gustavo I Basa realizó en 1520 para escapar de las tropas del rey Cristian II. Carlos Felipe de Suecia en Basalopet, foto, Henrik Hansson, Basalopet el duque de Barmlal logró completar la carrera, y además de la satisfacción de haber llegado al final, recibió el cariño de su familia, ya que en la meta le esperaban Sofía Helquist y sus hijos, el príncipe Alejandro y el príncipe Gabriel, además de su suegro, Eric Helquist. Sigue la estela del rey Carlos Gustavo el hijo mediano del rey de Suecia no dudó en hablar con los medios de comunicación, algo raro en la familia real española, pero muy común para la dinastía Bernadotte, que tiene gran soltura a la hora de enfrentarse a las cámaras. Carlos Felipe de Suecia saluda a Sofía Helquist y a su hijo Gabriel tras completar Basalopet, foto, Eric Helquist el príncipe Carlos Felipe comentó a SVT que había tenido una buena carrera, aunque no dudó en manifestar que había tenido que enfrentarse a un contratiempo que afortunadamente no pudo con él. El duque de Barmland ha tenido unos problemas estomacales, así que no estaba en las mejores condiciones. Punto. Pese a ello, ha sido el segundo Bernadotte en conseguirlo, ya que en 1977 fue el rey Carlos XVI Gustavo el que participó en Basalopet. ¡Suscríbete al canal!